¡Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste! ¡Yuginda de gloria, aclame del triunfo del Señor resucitado! ¡Alegrese la tierra, inundada con la nueva luz! ¡El esplendor del Rey destruyó las tinieblas! ¡Las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo! ¡El esplendor del Rey destruyó las tinieblas! ¡Las tinieblas del mundo! ¡Las tinieblas del mundo! ¡Que se le llegue nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor! ¡Y que en este lugar deseo de animar la aclamación de un pueblo en fiesta! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! ¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! ¡De gracias al Señor nuestro Dios! ¡Es justo y necesario! ¡Es justo y necesario! ¡Realmente es justo y necesario! ¡Exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un al Padre Todopoderoso y a su Hijo Único, Jesucristo! ¡El que ha pagado por todo! ¡Al Eterno Padre la deuda viará! ¡Y por su sangre derramada, derramada por amor! ¡Acá se habla la condena antigua del pecado! ¡Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero! ¡Esta es la noche en que hemos liberado nuestro Padre de Egipto! ¡Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar! ¡Esta es la noche en que Cristo ha vestido a la muerte! ¡Y del invierno retorna victorioso! ¡Esta es la noche en que Cristo ha vestido a la muerte! ¡Y del invierno retorna victorioso! ¡Oh, admirable con descendencia! ¡De tu amor hoy comparable, ternura y caridad! ¡Por rescatar al esclavo, ha sacrificado al Hijo! ¡Sin el pecado de Adán, Cristo no nos había rescatado! ¡Oh, feliz culpa... ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! Noche maravillosa, en que despojaste al amparador y enriqueciste al caer. Noche maravillosa, tú solo conociste la hora en que Cristo resucitó. Oh noche, que destruyes el pecado y lava todas nuestras culpas. Oh noche, realmente gloriosa, que reconcilia al hombre con su Dios. Oh noche, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. Oh noche, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. Oh noche, que en esta noche, acepta Padre Santo, este sacrificio de alabanza, que la Iglesia te ofrece por medio de tus ministros. En la iglesia solemne, de este sirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este sirio, ofrecido en lo ador de tu nombre, brille radiante, llegue hasta ti, como perfume suave. Se confunda con las estrellas del cielo, se encuentra encendido, el lucero de la mañana. Esa estrella, que no conoce el ocaso. Es Cristo tu Hijo, resucitado, resucitado, de la muerte. Es Cristo tu Hijo, resucitado, resucitado, de la muerte. Amén.